Hace algunos días se inauguraban las instalaciones, las nuevas instalaciones que están acá, vecinas casi por el Boulevard Navarrete del Consulado de Estados Unidos, aquí en Hermosillo. Se encuentra con nosotros y agradezco, me acompaña esta mañana, recién llegado a Hermosillo, tiene algunos días por acá a Tim Sater, es cónsul general interino del consulado aquí en Hermosillo. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, muy buenos días, Karen. Buenos días, gusto de saludarle. Le preguntaba cómo le había ido con el calor, pero me dice que no ha tenido problema con el clima seco. Gracias por aceptar la entrevista. Platíquenos, hay algunas dudas de los servicios, de las atenciones y de las nuevas instalaciones. Hace una semana se inauguraron, platíquenos, veíamos las imágenes de esta inauguración. Sí, bueno, yo llevo 35 años de servicio en el servicio diplomático y esto realmente es uno de los mejores que yo he visto. Edificio, el edificio, ¿verdad? Sí, tiene la tecnología de punta, paneles solares, cargadores para autos eléctricos, también todas las plantas y vegetación son nativas, locales, no consumen mucho agua, tenemos filtración de agua, retención de las lluvias, todo muy moderno. Ecológico, todo ambiental, con un proyecto ambientalista, pues. Exactamente. Y era una inversión de 230 millones de dólares. Esto representa, es simbólico de la relación en la confianza que tenemos con México. Y esto es uno de cinco edificios nuevos. A nivel nacional. Sí. Este es el número, ¿qué número que se inaugura a nivel nacional? Bueno, hemos Guadalajara, Mérida y este va antes de Nogales, pero también se dedicó la de Nogales y falta la de la Ciudad de México. ¿Qué importancia tiene esta oficina o este punto de Hermosillo? Porque sabemos que mucha gente viene de otros estados a hacer sus servicios, pero ¿por qué es tan importante aquí en Hermosillo? Sabemos que está el consulado en Nogales, ya nos decían otros puntos, desconozco el número de consulados a nivel nacional. Son nueve. Nueve. Pero creo que este es una, este el de Hermosillo es sumamente importante para otros estados. Es más grande, más grande que el de Nogales, pero como usted sabe bien que México es nuestro socio número uno en términos de comercio. Y eso es importante este consulado porque el tema económico es primordial y también podemos trabajar con las diferentes cámaras, apoyar la inversión acá en Hermosillo, que es el capital de Sonora. Y hasta ayer tuvimos una reunión con la Cámara de Comercio estadounidense, coordinando con otros Amchams en otros países y tratando de hacer más publicidad para los beneficios y ventajas que tiene Hermosillo. ¿De dónde son las personas? ¿Atienden aquí en Hermosillo? ¿De Sonora? ¿De Sinaloa? ¿De Chihuahua? ¿De qué estados? Bueno, es el de Nogales cubre la parte norte y el consulado en Hermosillo cubre las tres partes de Sonora y Sinaloa. Y bueno, hay gente que me ha preguntado, Karina, pero estas instalaciones son solamente administrativas. ¿Qué va a pasar con el consulado que está en la colonia Centenario? ¿Cómo funcionará también el que está por allá, las instalaciones del Vado del Río? ¿Qué servicios se prestan o se están prestando ya en estas nuevas instalaciones que están aquí por el Boulevard Navarrete, casi con solidaridad? Bueno, hay varios temas que cubrimos, temas económicos, temas de visas, temas educacionales, temas de seguridad, temas diplomáticas. En ese sentido, es la rama completa lo que hace la Ciudad de México, nuestra embajada en la Ciudad de México, lo hace acá en Hermosillo. El tema de las visas, por supuesto, es uno de los que siempre preguntan. Sí, y hay más de, el año pasado hicimos más de 100 mil visas y este año ya estamos por ahí y vamos a hacer más. Creo que con esta plataforma más grande, más eficiente, podremos diminuir la demora de los que sacan visa por primera vez. Consul, actualmente ahí, la persona que por primera vez quiere hacer el trámite de visa, que por cierto, ahorita vamos a dar recomendaciones porque siguen existiendo personas que se dedican o les dicen que les sacan la cita y los fraudes. Ahorita voy a entrar a ese detalle. Pero las personas que quieren sacar su visa por primera vez, ¿les tocará ir a estas nuevas instalaciones o les dirán en qué punto les tocará? Sí, las entrevistas se hacen en el consulado, pero hay un centro que recaude los documentos. Que es allá por el vado del río, ¿verdad? El que está por el vado del río, ¿cómo se le llama? CAS, en el CAS. Ahí reciben los documentos y ya lo que es la entrevista. Sí, eso se hace en el consulado. En el consulado. Pero para las personas que están renovando y no requieren entrevista es un proceso súper rápido y demora semana o menos quizás. ¿Y eso también va a ser en las nuevas instalaciones o dependerá? Sí, bueno, eso es casi una entrega y se lo mandan de vuelta. Por paquetería también se da, ¿verdad? Sí. Y bueno, una de las preguntas que nos está haciendo la audiencia y que sabemos que en los últimos años después de la pandemia, pues sí hubo un rezago en cuestión o más allá de rezago, un poco más prolongado el tema de las citas. Sí. Con estas nuevas instalaciones, ¿se van a reducir los tiempos para cita gente que está esperando un año o meses? Exactamente. Ese es el objetivo y es una prioridad para nosotros. Ajá. Actualmente, por ejemplo, una persona que desea tramitar o renovar su visa, ¿cuál es el tiempo promedio que espera para la cita de ambos servicios? Sí. Bueno, como mencioné, depende de qué tipo de visa. Si es una renovación, súper rápido. La cita. Sí, sí, la cita. Bueno, no hay cita. Ahí es directo. A menos que hay un tema de preocupación o algo. Pero y luego para los primeros que están aplicando, o sea, por primera vez, eso creo son varios meses, creo hasta 12 meses. O sea, sí siguen las citas un poco demoradas. Demoradas, sí. Pero eso es, o sea, a causa de la pandemia donde no se hizo ninguna… Ningún trámite, se suspendieron los trámites. Sí, exacto. Y en ese sentido hemos ya reducido esto de mucho más tiempo. Entonces, la idea es tenerlo, o sea, a un mes o menos. Ok. Entonces, obviamente hay muchas personas que se dedican al servicio de gestores y de sacar, pero nosotros podemos tramitar la cita directamente con el consulado. Eso es importante. Exactamente. Porque luego les cobran o les hacen depósitos o hay fraudes con este tema y ya no se han insistido mucho a hacer el trámite. Uno lo puede hacer en línea fácilmente. Uno tiene que pagar, selecciona su cita y ahí tiene su fecha. Y si hay temas médicos o educacionales que uno es estudiante en Estados Unidos, uno puede pedir una cita adelantada. Sí. Actualmente me quisiera alistar algunos de los requisitos para sacar la visa. Yo creo que hay muchos mitos con relación a la visa. Hay gente que le da miedo simplemente, ¿qué me van a pedir? Lo que yo sí sé, consul, es que es importante, pues, confirmar que uno tiene la intención no de quedarse en Estados Unidos, ¿verdad? Exacto. Es básicamente mostrar que usted tiene lazos en Hermosillo y que usted solo va a visitar y volver. O sea, si tiene casa, auto, cuentas bancarias, trabajo. O sea, alguien soltero sin trabajo no sería un buen candidato. Sí. Y tener su pasaporte. Vigente, mexicano, por cierto. Sí, exactamente. Y básicamente alguien estable que tiene ya una carrera o un trabajo. Es importante al momento de la entrevista, habrá personas que les pregunten cierta información a otras personas que no. Entonces es muy diverso, es variado. Y yo he oído casos donde estos estafadores le dicen, mira, yo sé que te voy a poner en la ventanilla 3, que esa persona es mejor o lo que sea. Son totalmente falsos. O sea, todo es transparente el sistema. Ve lo que está en la página web, lo lee y básicamente... Básicamente... Y hay una página, la página web, se lo pasamos. Y es herramientavisas.state.gov. Ok. A ver, acá la vamos a poner también en el estado de WhatsApp. La vamos a poner... Es sencillo, visas, arroba, state.gov. Sí, es muy sencillo. Y ahí usted puede sacar la cita. Sí. ¿En cuánto está actualmente el costo de las visas? Creo que está a 185. 185 dólares para... Para hacer la aplicación. Adultos, menores... Sí, menores son creo que 18. 18 dólares menores de edad. Bien, voy con algunas preguntas. Y con todo este tema de las nuevas instalaciones, yo le pediría a la audiencia que esté muy listo ahí con las indicaciones. Porque si a usted le dicen en tal lugar debe presentarse, pues hay que ir al lugar. Claro, generalmente me imagino que estas nuevas citas se están haciendo, como decíamos, las entrevistas. Todas acá, en el nuevo edificio. Sí. Todas, ok. ¿Qué pasa con las instalaciones de Centenario? Bueno, estamos recién investigando qué vamos a hacer, pero a lo mejor lo vendemos. Ajá, ya no hay personal, ya no hay servicios ahí. Sí, ya no hay servicios ahí. Ok. O sea, las instalaciones que están ubicadas creo que es la calle Monterrey. Exactamente, Monterrey. En la colonia Centenario, casi con, entre Rosales y es la Galeana. Entre esa dirección ya no está funcionando y toda la, toda el área administrativa, operativa, se pasó a las nuevas instalaciones. Eso pasó hace como dos semanas, tres semanas. Antes de la inauguración. Sí, y bueno, y la inauguración fue espectacular. No me invitó. No, no la conocía. No, no la conozco, le vamos a ver si nos damos un recorrido. Muchas gracias. A ver, tengo por acá, ¿y qué me iba a decir? Bueno, solo le iba a comentar que tuvimos el gobernador de Sonora, el alcalde Hermosillo, uno de los ministros de Sinaloa y mucha gente de la sociedad civil. Sí, veíamos las fotos, de hecho, también veíamos a Alejandra Valencia. Hasta la, conocí, sí, conocí a Alejandra, muy amable ella. Al chef también, este reconocido Robert, que chille, ¿no? También andaba por allá, mucho personaje veíamos. Y el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar. Que dio entrevista a la prensa, que dio declaraciones y que también estuvo presente por acá. Nosotros habíamos estado pidiendo la entrevista para aclarar dudas de la audiencia. Y voy con algunas preguntas, si le parece. Por acá me dicen, para una cita, renovación, se vence el 5 de noviembre mi visa, dice la persona. Bueno, para un niño que va a cumplir 15 años, ¿qué funciona? ¿Debemos sacar ya la cita? Es la pregunta. Uy. Sí, sí, creo que sí. Hay que sacar la cita por acá. Sí, sacarla. Por acá, nada más, déjame, yo fui a entrevista al consulado y me la aprobaron. Pero me dijeron que esperara cuatro meses. De hecho, hoy cumplo los cuatro meses. ¿Qué me sugieren? Que vaya al consulado a pedir información o cualquier otra vez. Bueno, hay una, este, puede escribir a este correo electrónico. Y deberían responder en 24 o 48 horas. Ok, ahorita les voy a dar acá el correo. Tengo redes sociales. ¿Cuál es? La cantidad de visas o qué está pasando. A ver, acá nos van a, nos van a explicar. Sí, nos van a explicar nada más para, para tener claro. Bueno, nos dicen, ¿hay estacionamiento para usuarios en las nuevas instalaciones? Entonces, consul. Estacionamiento, bueno, más, hay más espacio para encontrar estacionamiento que en el otro lugar. Ok. Porque hay todo un tema de seguridad también al entrar. Obviamente se ponen restricciones de llevar solamente lo necesario. Ahí les hacen ustedes una aclaración al momento de acudir a su cita. Nos dicen, consul, ¿con cuántos meses de anticipación antes de que se venza la visa? Es importante. No, no. Hasta creo que se puede hacer después que vence, pero es mejor hacerlo antes. Es mejor hacerlo antes. Ok. Ahí está. Entonces, esto son algunas de las preguntas. Y ya para cuestiones más técnicas, si usted tiene algo más detallado, me gustaría compartirles el teléfono, más bien el correo electrónico y las redes sociales. Entonces, esto implica, ¿cuántas personas anualmente más o menos sacan visa aquí en este consulado? Más de 100 mil. Más de 100 mil. Sí. ¿Hay algunas indicaciones, recomendaciones que quiera hacerle a la población que esté interesado en tramitar, en renovar, en ver algún trámite con el consulado? Bueno, mostrar que tienes lazos a Hermosillo, que básicamente tienes trabajo fijo, tienes cuenta bancaria, o eres dueño de un auto, una casa. O sea, mostrar que no te vas a, no quieres irte de Hermosillo. O sea, que vas, tu propósito es turismo. Es turismo. O negocios también. Sí, aunque hay otros tipos de visas, obviamente. Sí, hay otros, la H2, no soy experto en visas, pero sé que personas van por temas de agrícola. Cuando yo estuve en Perú, había las personas que coordinan las ovejas. Claro. Y en Argentina, gente iba, como los temporadas son opuestos en Sudamérica. Aquí también mucho jornalero que va a trabajar a campos de Estados Unidos. Y obtiene estos permisos especiales, que eso ya es particular. Pero estamos platicando básicamente de las visas. De los no inmigrantes. No inmigrantes, sino de turismo. Estas visas de turismo, me están preguntando el precio de nueva cuenta. Uno ochenta y cinco. Son ciento ochenta y cinco dólares y dieciocho dólares en trámite para menores de edad, que es el costo. Por acá, bueno, yo me tengo que la posta, me están mandando, les dije que mandaran preguntas antes. Ya me están mandando preguntas, pero estamos un poco ya al cierre. ¿Hay algún corto costo especial para las personas de la tercera edad o algo? No, es parejo. Aquí no hay descuento como en el gobierno de México. Es parejo los ciento ochenta y cinco dólares para personas con alguna discapacidad, para adultos mayores, para menores de edad, nada más son los dieciocho dólares. Ahí está. Pues bueno, muchísimas gracias y mucho éxito con estas nuevas instalaciones. Muchas gracias. Nada más, ¿cuántos trabajadores son más o menos que trabajan para el consulado de Hermosillo? Como ciento cuarenta. Que ya todos están integrados. Todos integrados, muy felices de estar en el nuevo edificio y para servir al pueblo de Hermosillo. Muchísimas gracias. Gracias, Leo, por acá. Luego lo vamos a invitar a Leo, el vocero ahí del consulado también. Muchas gracias, consul. Gracias. Que sea un éxito, tenga usted, yo agregaría nada más, revise muy bien este tema de los gestores, de los fraudes que se puedan dar. Nada es garantizado. La visa es un trámite muy personal o familiar cuando es en los casos y no se deje engañar por terceros o por personas que hacen de su negocio y que de pronto usted deposita cantidades a personas que no son las correctas. Así que haga la cita en la página oficial del consulado.